Artesanías, calzado y telares hechos a mano, se tomaron los pasillos del Congreso. Se trata de la Feria por la Paz y la Reconciliación a cargo de los reinsertados de las FARC. Líderes del Cauca, Marcela y también desmovilizados exhiben sus productos, esto como muestra de la desmovilización. Y con esta nota precisamente los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Con su pequeño negocio de fabricación de muñecas de trapo llegó al Congreso Francis Restrepo, líder campesina del Departamento del Cauca que junto a nueve mujeres excombatientes de las FARC recordaron a hijos, padres y esposos muertos en el conflicto. Jason nos regaló después otro uso. Entonces ellas me decían, pongámosle a cada muñeca un pedacito, no lo gastemos todo, que él ya no está, nos apoyó en el taller y todo eso. Que cada muñeca lleve cada que vamos a alguna parte ese pedacito de ese compañero que ya no está. Estas muñecas de trapo, artesanías, cuadros, café, cerveza y ropa hacen parte de la Feria por la Paz y la Reconciliación de Reincorporados de las FARC que se exhiben los pasillos del Edificio Nuevo del Congreso. A nivel nacional tenemos 131 formas asociativas, o sea cooperativas. De esas 131 formas aquí hay representados más o menos el 12 por ciento y estas son iniciativas propias en ayuda de agencias internacionales y Naciones Unidas. A esta iniciativa de Franci Restrepo, conocida como Mujeres Combatientes por la Vida, se suman 700 proyectos que el gobierno ha impulsado generando más de 5 mil empleos. Recibimos cero proyectos individuales y tenemos 719, recibimos dos proyectos productivos y tenemos 38. Eso implica una inversión de 32 mil millones de pesos por parte de este gobierno y entre esos más aquellos a los cuales les hemos provisto de empleo estable suman un poquitico menos de 5 mil excombatientes. Esta feria de productividad a la que abrió las puertas el Senado ratifica la apuesta por la paz y la reconciliación firmado en los acuerdos de La Habana.